Mi nombre es Jorge Muñoz, soy técnico del taller de Durespo S.A. El día de hoy les voy a explicar cómo es el afilado de una cuchilla en general, que se utilizan para los pica pases. Para el correcto afilado debemos de contar con unos elementos de seguridad como lo son los tapabillos, guantes, gafas y algunos accesorios como son una prensa y una pulidora. Esta pulidora cuenta con un disco black. Este disco es especial para el afilado de las cuchillas, entonces me va a dar una mayor precisión en el momento del afilado. Llevamos la cuchilla a la prensa. Todas las cuchillas de nuestras pica pases poseen una parte plana y un ángulo de ataque. Entonces como podemos observar en esta cuchilla, acá está la cara plana y con esta está el ángulo. ¿Cómo es el correcto afilado de una cuchilla? Esta cara plana no la debemos afilar, porque cuando afilamos esta cara plana lo que hacemos es modificar el ángulo de corte del equipo. Como podemos observar, ya hemos afilado la parte del ángulo y lo que nos va a quedar aquí en esta parte es digamos como una rebaba o un exceso de material al sacar el filo por este lado. Entonces lo único que se debe hacer es con una lima simplemente aplano. Este lado de acá es lo único que le podemos hacer. Por favor no afilar con la pulidora ni quedarnos dándole lima porque este lado lo único que hace es digamos como aplanarme la cara, de resto no más porque entonces se pueden ocasionar daños como en este caso donde hay un mal afilado de cuchilla donde podemos ver que la parte plana de la cuchilla fue esmerilada. Entonces eso produce que se dañe el ángulo y por tanto el equipo empiece a trabajar con mucha vibración porque ya no hay un correcto ángulo de corte. Entonces ahí es donde empezamos con problemas de excesiva vibración y hacer otros daños que se pueden generar en el equipo. Vamos hacia acá, ya vemos que está correctamente afilado. Y acá en esta parte se ve la cara plana, ¿cierto? Ya le quitamos digamos la rebaba, entonces el filo queda hacia arriba. Esto es una cuchilla correctamente afilada. Esta es la manera correcta de afilar una cuchilla. Entonces si no se tiene la pulidora, lo podemos hacer de manera manual con una lima sencilla, una lima plana, siempre atacando el ángulo de la cuchilla. Esto ayudará a que nuestros equipos tengan una mayor fría abrupta.